La ley lo establece el Código Procedimiento Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, como así también el Código Penal de la Nación. El uso del arma de fuego, de un arma de uso letal, está netamente regulada porque es lo que es el principio de legítima defensa. Si bien la Policía de la Provincia de Córdoba tiene manuales para accionar ante este tipo de casos y otros, como es el denominado TPRI, técnicas policiales de reducción inmediata que nos dan las pautas, las normas particulares y generales para accionar, por ejemplo, ante una persona con un arma blanca. Sí te puedo decir que cada caso es particular, no todos los casos no son genéricos, pero sí, obviamente, al momento de accionar tenemos que tener el principio de racionalidad del uso del arma ampliada. Siguiendo los principios de legítima defensa, creo que es el mecanismo que el policial debe evaluar en fracciones de segundo antes de proceder. Es muy común que vos vayas a ver que el personal policial trabaja siempre acompañado de una dupla o en grupo. Si vas a un espectáculo donde haya una gran aglomeración de personas, se trabaja en grupos de cuatro, de seis. De esa manera, obviamente, poder reducir, lograr la prevención de una persona que está cometiendo una contravención o un delito sin tener que llegar, sin que haya mayor fuerza que la necesaria para el momento de la reducción. Este tema que es tapa ahora, me imagino que sea de charla entre ustedes, entre los distintos oficiales de la fuerza. Digamos que, no te pido una opinión particular, pero qué reflexiones generales hacen ustedes al respecto. Sí, yo te digo, sinceramente, esto no es una cuestión de este caso del policía afectado Chocobar. Chocobar. Creo que este tipo de temas se charlan durante año a año, curso a curso, capacitación a capacitación, es tema de todos los días para nosotros. Creo que cada experiencia es transmitida, la experiencia no se puede transmitir si el conocimiento. Y desde el momento que uno ingresa a la escuela, egresa y durante toda la carrera permanentemente está aprendiendo, permanentemente se está capacitando. En un concepto, en una crítica o una opinión particular, creo que es imposible de parte nuestra o de parte de los medios poder trabajar o aportar algo, ya que no se conoce la prueba completa. Sí he podido ver un video parcial, habría que ver, ¿no es cierto?, desde el momento, desde la Comisión de Derecho Directivo hasta el desenlace final. Creo que es materia de investigación, creo que la justicia debe intervenir en el recabado completo de la prueba y hacer la valoración correspondiente. En este aspecto hay tres tipos de capacitaciones. Tenemos una capacitación jurídica, una capacitación que es el uso racional de armas de fuego, o armas y tiros, donde lo que primero se enseña son las medidas de seguridad. Un arma de fuego no debe ser extraída si no se va a usar. Hay principios, las medidas de seguridad son importantísimas y se está haciendo mucha capacitación en cuanto a ello. Recientemente, antes de ayer, disculpame, se recibió un memorándum aquí en la jefatura departamental, donde la policía de la provincia de Córdoba ha hecho un convenio con el tiro federal argentino de la ciudad de Córdoba Capital y nuestros efectivos policiales van a ser llamados en grupos para recibir una capacitación permanente en Córdoba Capital a través de la escuela de tiro, también recientemente creada hace un par de años dentro de la fuerza policial. Nuestros policías tengan una capacitación permanente y anual. A la práctica regular de la defensa personal, los policianos son especialistas en artes marciales, sí tenemos una técnica, nosotros denominamos TPRI, recibimos la capacitación por parte de personal especializado en todo tipo de disciplinas marciales, donde nos enseñan, nos capacitan en la reducción de una persona haciendo el mínimo uso de la fuerza posible. El menor daño posible. Exacto, salvaguarda la integridad física de la persona que se quiere aprender como así también la nuestra o la de un tercero.